Eras igual de bonita que mi madre, sus mismos ojos, sus mismos modos Con mi marrisa y la boca chiquitita, tus sentimientos, como ella todo Se fue mi madre, pero tú me quedaste, tal vez por eso no suplí nada Pero qué fuerte llega mi sufrimiento, al verme solo, sin ti me amaba Busca las ganas, perdí de ver, tan solo vivo encomendándome a mi padre A ver si puedo volverte a ver, en el cielo bonita como mi madre Se fue mi madre, pero tú me quedaste, tal vez por eso no suplí nada Pero qué fuerte llegó mi sufrimiento, al verme solo, sin ti me amaba Hasta las ganas, perdí de ver, tan solo vivo encomendándome a mi madre A ver si puedo volverte a ver, pero en el cielo bonita como mi madre A ver si puedo volverte a ver, así mejor vivo en el cielo